¡Ingresa! 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 Y hace su debut con el número 38, ¡Juan Pablo! Y lo que veíamos eran las imágenes del debut de nuestro delantero Juan Pablo Goicochea. Una de las promesas del Club Alianza Lima. Él recibió de la mano de Hernán Barcos la bendición para su debut profesional con el Club Alianza Lima. El delantero de 17 años y de 1,81m de nacionalidad peruana ya daba que hablar en las divisiones menores e inclusive con la reserva logró el título este año 2022. Juan Pablo llegó a firmar su primer contrato profesional justamente este año, el cual está vigente hasta el 31 de diciembre del 2023, con opción a renovar. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, llevo la camiseta en la piel, te juro que por siempre alentaré, porque alianza y la pasión que sale del corazón. El comando se separa de verdad y camina sin custodia policial. Esos cabros se creen guerreros y llegan en patrullero, se parecen a los pavos de cristal. Y aunque no demos la vuelta, el comando es una fiesta, alegría y sentimiento.